No, 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 no te lo puedo creer ¿Cómo es esto de que bailo un cumbión encima con una canción de los BTS? Y vos no te suscribís ni activá la campanita de notificaciones ¿Sabés vos el desafío que supone para mí? Bailar una cumbia y encima coreana Eso califica como oro olímpico Y vos no te suscribís Estoy decepcionado, se terminó el video Sus, sus, suscríbete Y dale a like si querés Sus, sus, suscríbete Mentira, acá estoy No puedo soltar las novelas, soy así No puedo irme de este video Espero que después de ver ese baile y de ver esa actuación Te suscribas, eh Estoy, vamos, para ganar un Oscar ya Y Caprio, allá voy No, esa es toda una realidad El video que tenemos hoy es de lo que callamos a las mujeres El capítulo se llama Sophie Esa inglesa es el Sophie Se llama Selfie Nada, perro, me reventaron la bandeja de entrada de Instagram Recomendándolo a cada rato Bueno, está bien, lo comento Acá está el video, basta ¡Pará! Así que no se diga más Mi pelo es un desastre, ya lo sé Veamos qué tal este episodio ¿Por qué saltaba con el pelo? Lo que callamos las mujeres Acá evacuando en el baño Hoy no fui a Miami, chicos Hoy fui a Chicago Che, hay otra cosita, ¿no? Porque hacía toda esa cara rara O sea, amigo, un miedo Otra vez tomándote fotos Te arreglas tanto que a veces pienso que vas a ir a una fiesta y no Te vienes a meter aquí al baño otra vez a seguir tomándote fotos Bueno, vieja, ahora no entendés nada ¿Sabes que estoy toda producida? Porque después voy a hacer un TikTok Eh, guacho, tengo TikTok, eh Link en la descripción Lo más importante en estos tiempos, Lorena Popularidad Algo que tú nunca vas a entender Amigo, ¿le hablas así a la madre? ¿Yo le llevo a hablar así a mi vieja? Agarra la chancla, agarra un cinto Lo transforma en una sola cosa Y me vuela la jeta, amigo Doña, no dejes que le diga eso Ya te dije que no me gusta que tengas esas actitudes conmigo Y no me andes tuteando que soy tu madre Ah, ¿eso le va a decir nomás, Doña? Cálgala a correr con el cinto ¿Qué cosa, che, las madres hoy en día? Yo ya les digo, a mí me hubieran roto la jeta ya, eh Amigo, otra vez esa cara, boludo Pero mi vida, ponemos una cara normal Tipo, no sé, viste Una sonrisita normal, viste Y con esa cara que pones Pareces una foca con hambre, amiga De verdad Esta cosa se tarda ahora Pues es que sí, deberías decirte a tu mamá que te compré otro Esa cosa está viejísísísísima Amigo, se pueden ver en la cara al menos una sola vez Las tres están re pegadas al teléfono, viste Tienen pegamento en las manos Ni siquiera se dirigen la mirada Capaz que están hablando con extrañas Y ella no se van a dar cuenta, eh ¡Ya tenemos un like! Uy, es del Junior ese Uy, este tipo es nefasto Es muy mala onda Se emocionaban por un like, boludo ¿A qué punto llegamos, Roberto? Quédate en casa, guachín No me quiero imaginar si tiene mil me gusta, boludo Les recuerdo que es la que tiene más amigos en las redes sociales En segundo lugar está tu romilla En ultimísimo lugar está tu selfie Oh, amigo, alto problemita tiene esta, eh Amiga, ¿qué te pasa, boluda? ¿Quién es tu mejor amigo? El Pou, boluda Todo el día enganchada en el teléfono Se burlan Pero ya verán Yo puedo ser mucho más popular que ustedes No, se ponía returro todo, ¿viste? Amiga, calmate Está todo bien Hola, guapa Vi la foto que subiste hace un rato Le di like ¿Sí lo notaste? Oh, llegó el chico repasador Amigo, con esa camisa no tenés derecho a hacer nada, eh Madre mía, y hace rato que no encontraba mi repasador Estaba haciendo novelas el pinche cabrón No, pero gracias Oye, estaba pensando que de las tres De verdad tú eres la más bonita Gracias Con tantos teléfonos luego ya no son iguales el que suena ¿Por qué tenía dos teléfonos, amigo? Uno más estúpido que el otro acá, eh ¿De qué mierda quería dos teléfonos? ¿Y por qué tienes tantos teléfonos? Pues porque me gustan mucho Entonces, ¿para qué conformarme con él? No sé, puedo tener los que quieran Siempre consigo lo que quiero Ven a Tom Holland de México Bajate del pony, Spiderman Que un teléfono debe ser choreado No debe tener ni chip, boludo Me voy a cambiar de lugar, no veo bien Vas a caer, chiquita Vas a caer Vas a caer, chiquita Vas a caer ¿Qué le vas a hacer, boludo? ¿Le vas a tirar de la escalera? No sé, contame, pavo Encima tenés una pinta de que tenés 40 años Y seguís yendo al colegio, amigo Recatáte, aprobá, dale ¿Qué hacía en la mesa? Amigo, me está dando muchas vergüenzas ajenas de capítulo, crudo ¿Por qué se subió a la mesa? ¿Qué te hizo la mesa para recibir ese trato? ¿Qué estaba comiendo? Quiero ver ese plato de vuelta, madre mía A ver, a ver Es como una especie de guiso de arroz medio seco, ¿viste? Con banana ¿Quién carajo se clava un guiso con banana? Amigo, como que yo me clave un pancho con una chocolatada Por favor, esta se supera cada minuto que pasa Pero, ¿podés comer la puta madre? Te enfría la comida, bueno, comida Por favor, comé Vos toda la mesa sacándote fotos, ¿viste? Y la comida ahí, pobrecita, mirándote ¡Uy! Ja, para un toque ¿Vos te pensás que no voy a mandar saludos de Instagram? Amigo, en todos los videos, mando, dale, recatate Un saludito para Alma Domínguez Rogelio Buendía Fabricio Caballero Matías García Y último gran saludo para Karol Pérez Guacho, ya saben Si quieres un saludito para el próximo video Seguime acá en Instagram, que sea este Nicovilla Que además los estoy siguiendo, ¿eh? Quiero saber más de su vida, joder Acéptenme la solicitud a los que le envié el seguimiento también Rescátense, amigo Bueno, se llama con el video Ah, 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 pará, pará Y me he olvidado avisar También estoy subiendo videos ahí, en Instagram No creo que a todo el mundo le interese saber Qué haces a cada segundo de tu vida ¿Tú qué sabes? Sé que no quiero vivir tu vida a través de tus fotos Y yo sé que eso no se come Por favor, basta No puedo ver más de ese plato ¡Quémenlo! ¡Quémenlo! Sino de tu compañía Eso es lo que me gustaría Que platicáramos Que me dijeras cómo estás Que me miraras un poquito más que a tu teléfono Bueno, madre Ya terminaste con las frases motivacionales ¿Cuánto me gustas tener? ¿Llegás a 20? Si tienes más de 20, hablamos Si no, espérate, perra Ay, Lorena, no exageres ¿De qué quieres que platiquemos? ¿De mi papá? ¿De por qué nos abandonó? ¿O por qué se fue así? Nada más de la casa Bueno, amiga Trata bien a tu vieja Yo voy a ser la madre en esa situación Agarro el plato de banana con el guiso Y se lo revuelo en la cara Tomá, para foto Esta victoria debe ser captada para la posteridad No, basta, por favor ¿Por qué pones esas caras? Basta Es que me está haciendo mal el corazón ya ¿Qué pasa? ¿Tenés hambre, amiga? Que abrí la boca Coma el guiso con banana De ayer para hoy Tengo como 20 solicitudes de amistad En este momento Debo de ser la más popular de las tres Sí, sí Seguí hablando sola, mi amor Que las otras te están escuchando, eh Pero te lo daban a esa amiga, viste Y levanten la mirada Porque en cualquier momento Salen rodando por la escalera, eh Y a rodar, y a rodar Dijo el fitopae Con ese tabico horrible Que tienes de celular Por favor Con menos de 5 megapíxeles De ninguna manera, Sophie ¿Cómo crees? Ah, la red ni graba, viste Con esa caca de teléfono Que tenés que no llegan Ni a 5 megapíxeles Bueno, pará Tengo el iPhone 15 Les propongo una cosa Podríamos subir fotos Y la que reúna más amigos Ya que al fin de semana gana Y las demás Pues seremos sus esclavitas Todo el fin de semana Esclavita ¿Cuántos años tenés, boluda? ¿Cuatro? Esclavita Le manda La que pierda Tiene que ser esclava ¿De dónde viste eso? Quedamos a la edad media, eh Estamos en pleno siglo XXI Pero estamos en la edad media todavía Yo le entro No tengo miedo ¿Y tú, Sophie? Ay, yo tampoco Pues, con ese cel tan horrible Que te cargas Deberías, eh La seguía re denigrando Por el teléfono, viste Tanto porque tiene un teléfono de bebé Eso que tocas un botón ¿Tenías el mismo ruido de siempre? ¿Qué tanto te metes con su teléfono, amiga? ¿Qué tanto problema tenés Con el teléfono de bebé que tiene? Aparte debe ser un caño Si no se rompió la cámara Con las caras de boluda que hacía Ese teléfono es un caño Es que ni siquiera Se estaba sacando una foto Aparte, ¿Por qué se subió a la silla? ¿Cuánto quería medir? ¿Tres metros y medio? Ay, mirá ¿En dónde se sacó la foto? ¿Dónde se sacó la foto? Estaba abierta la galería nomás Si la vamos a hacer La vamos a hacer bien Estás hermosa Otra vez el Junior Pedante de Ramón Al toque le comentaba el Junior, viste Ese sí que no suelta el teléfono Ni para bañarse, eh Junior, aflojale los datos móviles Que te vas a quedar en cero Hola, hija Nada más vine a cambiarme los zapatos Apenas me dieron permiso De venir a cambiarme Lorina No me importan tus cosas Tiene algo de verdad importante Importante va a ser el momento Cuando los muebles de tu casa Dejen de sufrir tus sesiones de fotos, eh ¿Cómo le iba a decir eso a la vieja? Vamos, señora Hágase respetar No me hables así Ya estoy cansada De tus estúpidas actitudes de diva Habla con la mano, Lorena Habla con la mano Le manda Amiga, al menos Lavate la mano Que te va a tener un olor a culo ahí Doña, a mí ya la paciencia me la colmó, eh Tira el teléfono por la ventana A ver si se tira ya también Con el capítulo de la rosa de Guadalupe Que la mamá le revolaba el teléfono por la ventana Y la pibita se tiraba Se tiró un clavado del techo No, no, no Mi celular se mojó Se borró toda la pantalla No, mi amor No, no te muero Se le mojó el celular Y se le borró la pantalla, ¿viste? Ah, bueno Pero esa agua ¿De dónde salió? De Chernobyl Agua radiactiva, chicos Mirá vos, por la duda No voy a mojar nunca mi teléfono No vaya a ser que se me caiga la pantalla ¿Ya pasa de la medianoche? ¿Qué haces despierta? Es que mi celular se mojó Lo llevé al técnico Que está aquí a una cuadra Y me dijo que ya no tiene arreglo Lo llevó al técnico Acá a una cuadra Que seguro no debe saber un carajo Debe ser un compañero de ella Que se la da de técnico, ¿viste? Con suerte te cambia el chip del celular, eh Vayan a servicios oficiales, chicos No es tan grave Así podemos estar más tiempo juntas Sin tu telefonito ese Esto no pasó nada más porque sí, eh Esto pasó por tu culpa Bueno, se re transformó, ¿viste? Pasamos de la escena triste A la escena donde la quiere cagar La trompada de la madre Toña, tígale esa barca de teléfono A la mierda, por favor Yo quiero un teléfono nuevo Y tú lo vas a pagar Si no me lo compras Te juro que me voy a morir Te lo juro, eh ¡Biena, amenazator! ¡Qué tirachaca! Pues ahorita Ni tengo Ni puedo Así que hazle como quieras Eres una miserable ¡Te doy! ¡No le van a proponer la frente! ¡Dejale la marca del anillo acá! ¡Dale duro! Entonces ¿Se te descompuso tu cel? Sí, caray Pero Yo creo que me va a servir Para comprármelo nuevo Pues yo la verdad No te creo nada ¿Es que me va a traer Para comprármelo nuevo? Sí, amiga Seguro vas a conseguir otro nuevo Los celulares crecen en los árboles ¿Cómo que no? Les iba a ganar caminando ¡Selfie! Amigo, ¿me estás cargando? No, 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 no Esto es muy bizarro, boludo Dale, basta, basta No, no, no Explícame Explícame ¿En qué momento Se sacaron las selfies? ¿En qué momento Salen las fotos? Si la haces zoom Te das cuenta Que está en el teclado Escribió ¡Ja, ja, ja! Por favor No, 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 no Y así, pues Nos sirves de sirvienta Eso nunca va a pasar Voy a tener un celular Que ustedes Ni soñando Van a tener Che, pará Y aparte, explícame ¿En qué momento Alguien se saca una selfie Con la cámara trasera? O sea, selfie con la cámara Ya está Mejor dejemos de darle vuelta Este capítulo sucedió En un universo paralelo Hola, guapa ¿Y ese milagro Que me estás ocupada Con tu teléfonito? Se me descompuso ¡Oh, oh, oh! Y popé, llevino Ay, Dios, madre mía Junior Y esa chombita que tenés, ¿eh? ¿Dónde tenés la espinaca, eh? Toma ¿Qué? Sí, nada más le cambiamos el chip Pones el tuyo y quédatelo Bueno, pero que sea un préstamo Sí, como tú digas Qué bien pedo Confío en este Encima la cara que tiene Tiene como 42 años, boludo Alto tranza de celulares, ¿viste? Todos conocemos a alguien Que tranza celulares Vamos a decir la verdad Todos conocemos a alguien Que tiene como 3, 4 teléfonos Y no sabemos dónde lo sacó Seguro le habrá costado 5 dedos y una corrida, ¿eh? ¿Qué te parece Si celebramos tomándonos una foto? Buena, te doy un beso Encima le erra, ¿viste? Te quiso dar un pico Le di un beso acá Menos puntería que este pibe Y otra cosita Ay, Dios, Dios, Dios Tengo tantas cosas por decir No sacó las selfies Es que ni siquiera era una selfie Era una foto con la cámara Un fotógrafo llega a ver esto Y se le prende fuego a la cabeza, amigo Te preparé esta cena con todo, mi amor Sofía, me sigo sintiendo tan mal La última plática que tuvimos fue muy ruda La madre se siente mal No, no, es que No, están todos locos Están todos locos, boludo Después de una pelea así ¿Vos te pensás que mi vieja va a estar así conmigo? Mi vieja me va a querer matar todavía, chabón No me deja ni entrar a la casa Andando a mí con el perro, me dice Y mejor si te llevo al viejo de la bolsa ¿De dónde sacaste eso? Es el nuevo X7 Es lo máximo Y me lo regalaron No, 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 X7 ¿Qué modelo tiraste? ¿Qué onda, ese es el nuevo Transformer, amiga? Es un iPhone Vamos a decir la verdad, es un iPhone No, 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 X7 El nombre de un avión tiró, viste ¿De dónde lo sacaste, Sofía? Es que a la prepa fueron los de la marca Hacer un estudio de producto Y a unos 50 alumnos nos lo regalaron para probarlo Esa excusa, dale que te creo, sí Lo único que me dieron en mi colegio Fue un alfajorcito por Pascua, eh Después olvidate una cosa así ¿Quién carajo te va a dar? ¿Dónde vas a Oxford? Hola, preciosa Hola ¿Cómo va tu nuevo cel? Bien, bien, gracias Ah, bueno, no te puedo creer No, 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 basta No, no, no ¿Viste la cintura a este pibe? Mirá lo que tiene en la cintura ¿Cómo va tu nuevo cel? Tiene dos teléfonos ahí, amigo Como si fueran llaves, chabón Mi tío Piquín usa un llavero ahí, boludo Pareces un viejo Pareces un fletero, boludo El celular acá y el Nextel del otro lado, viste Oye, quería pedirte una disculpa Por el beso de la vez pasada Me dejé llevar por la emoción del momento Sí, no te preocupes Sí, igual le erraste, capo, eh Acá tengo la boca, no acá, eh A ver si usamos un anteojo, viste Oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Bar? Bueno, es que un amigo mío Bueno, él va a abrir un bar hoy Pues va a ser algo tranquilo, ya sabes No sé, pensé que tal vez te gustaría ir Sí, bueno, estaría piola, eh ¿Dónde queda? Viste que vas todo por acá Llegás a un barrio medio peligroso Bueno, ahí siete cuadras para adentro Ah, dale, genial, bien pedo Yo creo que no voy a poder ir Quedé de comer con mi mamá Uy, qué mal Y van a ir un montón de famosos ¡Pará, famosos! Que va el Rubio, que va a Oronplay Que va el PewDiePie, que va Mariano Yudica Iba a aprovechar el momento para entregarte Todos los accesorios del celular De manos libres, el cargador Pero no te preocupes De hacer otro día Es verdad, amigo Le dio el teléfono sin nada Sin cargador, sin auriculares Nada, pelado A la verga que te dura la batería, eh ¿Dónde es un iPhone con batería de Nokia 1100? Oye, no, espérate Espérate, espérate ¿Sabes qué? Sí voy Ahorita le aviso a mi mamá ¿Cómo la vas a cancelar a tu mamá? Ay, no pasa nada Convivimos todos los días No creo que se vaya a enojar Es interés y se puede ver, viste Dijo todo esto pensando en el cargador Y en los auriculares Amiga, no vayas ahí Que este tipo es peligroso Que así con esa cara de pavo que tiene Debe ser terrible Ay, perdóname Pero es que esto está padrísimo Oye, como que no vengo muy arreglada para la ocasión Bueno, la fiesta era real, chicos Me cerro el culo ¿Qué querés que te diga? Bueno, Alan por el mundo Versión Gringolandia 1 El Nico Silla, Nico Barrilla Como usted prefiera Cero Esos que saludaste no son ¿Los hijos del alcalde? Sí Sí Son amigos míos desde el Kinder Bueno, amigos Yo no sé si el lugar es gigante O si la fiesta es una pronga No hay nadie, amigo Tremendo salón Que hay dos, tres gatos locos Dando vuelta nomás Madre mía Para hacer una fiesta así Con esta cantidad de gente Le hago en el baño Lo que daría cualquiera Por estar en tu lugar ¿Tú? ¿Yo? No Este mundo es como de película Pero yo tengo que ser realista Si a ti te gusta todo esto Puede ser tuyo Vamos, vamos Le di un beso bien Pero esto es un logro, chicos Argentina no ganó el mundial en el 2014 Pero me conformo con esto Vamos, que le embocó el beso al fin Yo pensé que le iba a derrar Y se le iba a dar en la frente ¿Por qué se subía allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene necesidad de pararse así, amiga Lo que menos salió en esa foto Es el auto Entonces, ¿aquí vives? Alucino a las amas No, bueno, ¿cómo no la vas a alucinar? Si una chava tan guapa como tú Y con tu clase, pues Como que no encaja en esto Ay, ¿verdad que no? Eh, no encaja en esto ¿En verdad que no? Aguantá, amiga ¿Dónde naciste? La Andreita de Londres La Andreita de Holanda La Andreita de París Pero dejate de joder Naciste en Chihuahua, México, amiga Recatate Espera Toma El cargador del carter Pero no lo necesito No tengo coche Guau, gigante el cargador, ¿viste? Alto cable, amigo Re grosso Con eso le doy electricidad A toda la casa, che La verdad es que me encantas Desde la primera vez que te vi Hasta podría decir Que por ti decidí quedarme En esa escuela ¿En serio? De verdad, preciosa No, te estoy mintiendo Para ver si te engancho Un poco más, ¿viste? Disculpa, eh Ay, Junior ¡Junior! Te estás prostituyendo Lucas Te estás prostituyendo ¿Te acuerdan de Lucas? Bueno, volvió en forma de Junior Quiero que mi celular Mi coche Mi mundo Sea tuyo también Claro Si decides darme el sí Bueno, aguantá, amigo Hasta el papel con el que se limpia el culo Quiere que sea de ella ¿Verdad? Esquirá usted Una palabra más Y podrás cambiar tu vida O de lo contrario Bueno, pues Me llevo el celular de una vez Y no tenemos nada que nos vinculen No, no, no Espérate, ya lo pensé Sí, sí quiero ser tu novia Andá, caga No sé cuál es peor Si este o ella, eh Uno está obsesionado Y el otro es una interesada Combinación campeona ¿Qué dijiste? Pues es que en los tiempos actuales No se necesita conocerte ¿Entonces sí? Sí Pará, amigo Un poquito más lento Que le dio un cabezazo ¿Viste? A lo Marco Materazzi Aflojale un poco, güey Que le vas a partir la cara así La pava sacando fotos No, la p... Yo pensé que estaba sufriendo No, ahí Fue fotito, dale Acá sufriendo unos besos Todo sea por ti, chiquito Ya como te dejó el cogote, amiga Pero tenía hambre, parece No comía hace dos meses Ese chico Es que todavía no la entiendo, amigo Tremenda cámara frontal Tiene el telefonito Y la piba sacándose foto Al revés todavía ¿Pero de qué planeta viniste? Ha subido una cantidad Impresionante de fotos Con gente famosa ¿Cómo le haces, eh? Pues ya ves Una que tiene sus contactos Aguantá, contacto Ni que fuera que conoces a Messi A Pari Hilton Que te lo dio el Junior El tranza del barrio Hola, nena ¿Cómo estás? Oh, llegó al mercado libre Del celular, chico Amigo, sacate los teléfonos De la cintura Que me das una vergüenza ajena ¿Para qué carajo Tenemos el bolsillo entonces? ¿Ustedes andan? Sí, no sabía No les habías dicho, mi amor No, amigo Alta vergüenza Mirá si le voy a decir eso Loro Se re avergonzaba el novio, ¿viste? ¿Y por qué vergas dice eso? Mira lo que te compré Está padrísimo Y ese diseñador Te debió de haber costado una fortuna ¿Qué de diseñador? Le mandas un trapo azul nomás ¿Qué eso lo hago con friselina, che? Madre mía Pero eso es la funda de una almohada Lo vamos a estrenar hoy en una fiesta Uy, pero hoy es miércoles En mi mundo las fiestas nunca paran Así es que paso por ti a las 8 Mena, en mi mundo las fiestas nunca paran ¿Dónde viví, amigo? En la Proyecto X Eterna Amigo, este junior se supera cada día más, eh Bueno, eso es correcto Bueno, perrito Yo voy dejando esto por acá La parte 2 la subo mañana Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción Quiero ver qué onda es esa fiesta Esa fiesta de fantasma Así que nada, guacho, de nuevo mañana Ah, por cierto No se olviden de seguirme en Instagram Que estoy subiendo videos Y a TikTok Así que, adiós Chau Chau